hola bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy diana romero y hoy vamos a hablar sobre los ojos vamos a conocer los conceptos básicos para dibujar esta parte del rostro y les voy a mostrar cómo hacer un modelo muy sencillo para practicar la forma como siempre es lo más básico a la hora de dibujar los ojos normalmente tienen como forma de una hojita pero yo en lo particular uso óvalos para ubicar dónde voy a dibujar mi ojo otras personas pueden usar cuadrados o círculos o alguna mancha en general para poner y ubicar los ojos esto de conocer los elementos que contiene un ojo es algo sumamente importante para que tú aprendas a dibujar y a grosso modo los ojos se componen de lo siguiente y vamos a marcarlo con otro color se componen de un lagrimal un rabillo el párpado superior el párpado inferior el iris pupilas y el brillo a las pestañas así te voy a hablar sobre cómo poder enfatizar de una manera más realista cada elemento que te dije la razón de que haya tantos estilos de ojos es por lo siguiente todos tenemos los mismos elementos pero vamos a hacer un esquema aquí para que quede muy claro del ojo vamos a llamar hasta el punto a punto b el c y el de digamos que este es el lagrimal es el rabillo párpado superior y el inferior verdad entonces con este esquema vamos a hacer algo un ejemplo para crear diferentes estilos de ojos imagínate que esto es como una liguita que vamos a mover para para crear diferentes propuestas imagina que yo aquí quiero hacer un lagrimal que esté a la misma altura que el punto b es el rabillo y digamos que el párpado superior lo voy a hacer muy protuberante y redondito y el punto de lo voy a hacer más recto esto ya es una propuesta de ojo entonces vamos haciendo otra digamos que esta persona tiene muy protuberante su lagrimal y su rabillo lo tiene más arriba que el punto a y tiene el párpado superior no tan protuberante y el de abajo si más protuberante entonces este ya es otro tipo de ojo lo que quiero que aquí me entiendas es que mover estos cuatro puntos es lo más importante a la hora de crear la forma del ojo y que sea como tu bosquejo básico para crear diferentes destinos te fijas acá es otra propuesta y así podemos jugar infinitamente porque así como hay cantidad de gente cantidad de ojos verdad y te voy a mostrar lo siguiente aquí yo hice cuatro estilos de ojos moviendo y bosquejando de diferente manera las proporciones de esos puntos y acá ya te muestro los ojos llamados en forma con sombras y pues si te fijas todos tienen lo mismo pero de diferente forma aquí vamos a dibujar un ejemplo así que es con este estilo de bosquejo y algo muy sencillo sí entonces aquí está para que entiendas esto y puedas practicar haciendo diferentes bosquejos con lo que te dije juega con esos puntos para hacer distintos ojos también si tú estás usando un modelo una imagen en especial puedes fijarte en esos elementos y crear las periferias del ojo lo que tienes que tener en cuenta sobre esto es la forma que toma dependiendo la posición en la que se va a poner el globo ocular todo bien cuando está de frente no está el iris y la pupila en medio pero cuando se empieza a mover en distintas posiciones es cuando se empieza a transformar este círculo en óvalos y eso es una forma o una herramienta para que tú puedas dar más énfasis a las posiciones de las miradas que vas a hacer algo que yo suelo ver es que cuando uno hace la pupila no la pone precisamente en el medio la ponen en otro lado por más como se ve como chueca y no es que esté mal pero la pupila siempre siempre va a estar en medio del iris no importa la dirección que miremos y eso puede a veces generar que se vean viscos los retratos así que el primer punto siempre la pupila va en medio luego si tú quieres hacer una mirada ya diferentes en diferentes posiciones que no sea enfrente yo te dije que el iris al ser un círculo y al moverse se empieza a transformar en un óvalo así que ten muy en cuenta eso cuando tú quieras darle más énfasis a la dirección de una mirada y también sucede lo mismo con la pupila o este es un punto que si tú no habías notado que le va a dar mucho realismo a las direcciones de tus miradas y volumen las pestañas y aquí otro punto bien importante si tuvieras el ojo desde arriba nosotros tenemos las pestañas aquí más cortitas y en medio se empiezan a alargar más luego se empiezan a ser más cortitas y si te fijas estas cambian de dirección acá pues van digamos a la izquierda en frente y a la derecha y a veces sucede que uno pone las pestañas como rectas no las pestañas no son rectas no son este líneas que no salgan así rectas de los de los párpados realmente son líneas curvas digamos que nacen hacia abajo y luego van hacia arriba entonces cómo hacemos eso con una pelomita así tú imagínate qué pasa vamos a poner aquí lo de las direcciones imagínate que vas a empezar a dibujar estas pestañas de acá vas a hacer como una curvita hacia abajo y luego vas a sacar hacia arriba pueden ser más a bien más abierta a la curva y la otra cosa es que las pestañas se enciman entre sí que yo te generalice las sombras es algo complicado porque en realidad depende de dónde venga la luz pero digamos que las sombras más comunes que siempre se hacen son las siguientes esta de aquí que se forma en la parte de la nariz está acá y una sombra en esta parte de aquí que ayuda a formar el párpado inferior lo gordito que se nos ve y de donde nos salen las pestañas entonces estas son las más básicas aparte también aquí se genera un poco de sombra porque el párpado pues está la piel hacia adentro también se forma muy comúnmente una sombra en esta parte porque al fin y al cabo pues tenemos una carne no que está tapando nuestro globo ocular creo que las personas que ya hacen o dibujan sin ver es porque ya lo han hecho tantas veces que su cerebro ya guardó la información de cómo se hacen las cosas así que no hay otra forma para que yo te explique en sí cómo dibujar un ojo más que tú tengas algún elemento que puedas estar viendo directamente y dibujarlo así que te voy a enseñar a hacer un modelito bien sencillo no busca un poco de plastilina y vas a hacer una esferita este va a ser el globo ocular luego con alguna tapita le vamos a marcar el iris y luego la pupila recuerda en medio entonces vas a hacer una pieza como ésta que parece como un frijolito es más o menos esta cantidad de de plastilina vas a hacer un pequeño cilindro y la vas a aplanar y vas a hacer una pequeña curva que queda sin curva de curva y si te fijas que no esté tan delgadito pero tampoco tan ancho si estos digamos que van a ser los párpados ya que tengas tu globo ocular le vas a poner encima es así y luego este de acá abajo y ya luego los vas a unir aquí y aquí ya se formó el petalito o la hojita esa de la que hablábamos cierto y luego con un poquitín que te agarres de ahí le sacas una bolita y se la pones aquí para simular el lagrimal ya luego lo que te dé la habilidad manual para poderlo mover como este que tengo acá pero si no logras hacer esto no no te preocupes pero en este nivel de de ojo es suficiente como para que uses para que lo uses de modelo aquí lo importante es que tú puedas voltearlo como se te dé la gana para que veas cómo interactúa esto de los puntos que yo te mencionaba al principio el a y el b como con diferentes posiciones que el mismo ojo tapa partes de sí mismo porque un error que cometen muchos es pensar que el ojo es plano pronunciado así que eso cuando se dibuja es la razón por la que a veces hay posiciones o formas distintas cuando dibujamos ya los ojos en otras posiciones comienza creando una mancha general donde estén las sombras del ojo donde veas líneas más oscuras no sólo dejes la línea en sí procura siempre poner una veladura alrededor no sea hiperrealista siempre procura ir a la dirección que te marque la superficie que haces por ejemplo el iris que todas las líneas van hacia el centro hazlas de esa misma forma porque en el dibujo se nota muchísimo el movimiento que tú usas en la mano hace un ligero esfumado en la periferia del iris no importar la dirección de la luz y la posición del ojo prácticamente siempre se genera una sombra arriba del párpado y un poco a los lados esto para generar la sensación de que hay algo encima del globo ocular intensifica más las sombras y las luces con tu esfumino y con las texturas que puedas dar con el lápiz ahora intensifica las zonas más oscuras del ojo las pestañas déjalas al final con mucha seguridad empieza a hacer las curvas también puedes usar diferentes presiones para hacer distintos grosores también con el esfumino pásalo ligeramente por cada nacimiento de pestaña para integrarlo más al ojo y particularmente en las pestañas de arriba puedes hacer una ligera veladura con tu mismo lápiz para hacerlas más frondosas solo resta que agregues tanto detalle como sea tu estilo y gusto bueno ya sólo resta practicar todo esto muchísimas gracias por ver estos vídeos los vuelvo a invitar a que se suscriban que comenten qué tal les parece esto y nos vemos en el próximo vídeo